¡Hola! Bienvenidos a un nuevo gameplay de... ¡Crapalán! 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 Y... Estamos en modo... ¡Dios! Bueno, a ver, ¿por qué? Porque según lo que vimos en el capítulo anterior Las sores no aparecen, ¿sí? Buscamos por todos lados las sores, la verdad Me pasé horas y horas buscando ores Así que lo que vamos a hacer ahora Avisa al nitro de ore, ¿cuáles eran? Unas verdes eran... Coral y un ore, ok Vamos a agarrar... Vamos a necesitar varias, vamos a necesitar... Déjenme sacar la cuenta rápido Y son tres... No sé, vamos a agarrar unas cuarenta por él La verdad no sé, ¿eh? Por ahí necesitamos más Y no lo vamos a conseguir Así que... Vamos a cambiarlo por oro Tenemos oro Tenemos, tenemos, mira Cincuenta y ocho, cuarenta y cinco Chau cuarenta y cinco Y chau cincuenta y ocho de oro No, que podés hacer manzanas No me importa El oro lo puedo ir a buscar Así que no hay drama Vamos a dejar treinta y dos nada más Por si hay algún crafteo que necesite oro Y tiramos eso Ok Me parece bien, ¿no? ¿Me parece justo? Me parece demasiado justo Bueno, a ver Vamos a poner Primero vamos a sacarnos el modo Listo Sacamos Modo supervivencia Les pido mil disculpas que los tenga que hacer así Pero ustedes vieron en el capítulo anterior Ponerle eficiencia No, no De última sacamos un poquito más Y buscamos más oro No hay problema con eso La idea es tratar de hacerlo lo mejor posible En modo supervivencia Y si no se puede por algún modo O algo por el estilo Ah, que esto Claro Necesitamos un pico de diamante ¿Tenemos? No Ok, vamos a hacer un pico de diamante Sé que también necesito diamante Después para algún crafteo de la bisal Así que hay que tener cuidado con el diamante Tenemos tres justo acá ¿Tenemos palitos? Creo que sí, ¿no? Sí Tenemos palitos Tenemos todo Estamos preparados Preparados Preparadísimos Vamos a poner acá Mientras tanto vamos a ir leyendo comentarios Porque tenemos tres millones ¿Cómo tres millones? Porque se me juntaron los de ayer y los de anteayer O sea, tenemos muchos comentarios A ver Comentario Primer comentario Dice Daniel1039GameplaysTutorial Recuerda mandarme saludos Ok Te mando saludos ¿Lo agarró? Sí, lo agarró Ok Vamos con más comentarios Más comentarios Más comentarios ThePlayer77ClashRoyale Buen video amigo Like Muchas gracias PupiGamer Like por un millón Muchísimas gracias O es más No sé La verdad que Después tenemos BaichettoYPujadas ¿Me saludaste? Sí Y te vuelvo a saludar Un saludo enorme Otro Otro más Baichetto Vamos a Twitter Mr.JReyDeLosJuegos Dice Ya te envié un hola por Twitter Ok ¿Por qué no haces más videos de este juego? Me preguntaba de un juego del Battlefield Gothic No sé cuánto Porque tuvo pocas visitas Y pocos likes O sea, más dislikes Bueno Así que no hice más de ese juego Tenemos 60 Vamos a ver si estamos bien con esto Porque si no necesitamos más Venimos acá Vamos a poner esto así Agarramos uno, dos, qué sé yo Unos cuantos Sí, creo que así estamos bien, ¿no? Y esto era con No me acuerdo si era roca procesada o con piedra A ver, tenemos las dos Y no se preocupen que tenemos las dos Vamos a seguir con ambas Estamos preparadísimos Preparadísimos Ordené todo antes de empezar a grabar hoy Ahí está Y creo que era con esta Que ya estaba Sí Ok, tenemos Tres Necesitamos Una más seguro ¿Qué le pasa? Ah, claro A ver Una Dos Tres Para uno más Necesitamos Un dos, tres Para uno más Uno, dos Ok Ahí estaría Así estaría lo que necesitamos básico Básico, básico Espero que en la próxima dimensión Haya de estos Y no vamos a tener que buscar mucho oro Ponemos esto acá Y Dos más Perfecto Tenemos cinco Tenemos seis No sé por qué Ahí se juntaron Ok Y nos quedan nueve Pero bueno No importa Vamos a dejarlo todo acá Ahí está Vamos a dejar Esto por acá Esto por acá No, esto me lo llevo Y esto También me lo llevo Esto lo dejamos acá Bien Vamos a ir a Un hornito Uy Acá había dejado comida ¿No? Sí Tenemos un montón de comida Está preparado este vídeo Está súper preparado A ver Más comentarios Un segundo Opa Un segundito Ok Coffee Gamer A mí también Mándame saludos Jajaja Saludos Ok Lumix HD Gamer Buen vídeo Like Ok Alejandro Ezequiel Pereira Saludos Krapa Saludos Ángel Guterres Ezequiel Sácalo del creativo Krapa Lo del avisa Krapa Eso estamos haciendo Moisés Andia Carrasco Hola Nico ¿Me podrías decir Los nombres de los mods Que tienes instalados? Minecraft Porfa Buen vídeo Después te respondo Con los Con los nombres Porque son muchos Chuyito García Saludame Krapa Eres el mejor del mundo Gracias por añadirme A tus amigos Atentamente Chuy Desde Jalisco Un saludo a Jalisco Chuyito García Muy buenos vídeos Krapa Saludame Porfa Chuyito Ok Chuyito García Saludame Carlos Salinas Saludame Ok Un saludo enorme Carlos Salinas Hola ¿Cómo estás? Y eres un youtuber Tan chévere Ok Tan chévere Carlos Salinas Y haz la casa Si Me falta hacer la casa Es verdad En el próximo capítulo Vamos a subir un poquito Más los comentarios Porque tenemos Tres millones hoy Tres millones Más o menos Draca It Gamer Me encantó tu vídeo Krapa Soy tu amigo de twitter Ok Me alegro que te haya encantado A ti el día Bueno Super vídeo Saludame Por favor Prisas Y buenísimos vídeos Gracias Santi Juan ¿Cuándo haces un directo? Ya veré Cuando organice un poco los tiempos Facu Gamer Excelente vídeo Ya tenemos las 6 Genial Genial Vamos a ver si tenemos Todo para empezar ¿Qué pasó con él? No se ve la No se ve la Hoy me costó Entrar al Servidor De una manera No sé Que le está pasando Se está por romper No tengo idea Así que voy a tener que hacer Me falta el libro Me falta el libro Me falta el libro Ok Vamos con otro Comentario Facu Gamer Excelente vídeo Gracias ¿Dónde tenía el libro? Acá Ok Facu Gamer Ya está Goku el crack Uno Me saludas Dale Dos Extraño a los enemigos rojos Y los violetas De la temporada anterior Sí, yo también Ya los empecé a extrañar Ok A ver ¿Qué necesitamos? Vamos a ver el libro Ahí está Vemos el libro Y Rituals Normal Ok Para hacer la Shadon Oblivion Necesitamos ver La Shadon Oblivion Shadon Oblivion ¿Cómo era? Eh Un segundo Eh Porque Shadon Oblivion ¿Qué? ¿Eh? Ok Eso no es A ver Vamos de a poco Rituales Información Materiales Ok Información Especial Materials Ajá Ajá Eh Y esto Un altar Un altar Del sacrificio Ok Ya lo vamos a ver Eh Esto no tengo ni idea Esto no tengo ni la más mínima idea Ya lo vamos a ver Esperemos que lo veamos alguna vez A ver A ver ¿Cómo se llaman esas cosas? Un segundo Se llama Shadon Oblivion Shadon Oblivion Se hace Ok Ok Acá está el problema Con cuatro de estas Y un Transmutation Gem El Transmutation Gem Acá Se hace con Coralium Dos perlas de Ender Dos diamantes Y Polvo de Blaze Estamos al horno Ok 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 A ver A ver si tenemos todo Si no vemos Como hacemos Pero Quiero irme al otro Polvo De Blaze Pero tenemos Por algún lado Las cositas de Blaze ¿No? Si no vamos a tener que ir al Nether No quiero ir al Nether hoy Ahí está Tenemos esto Ok Venimos acá Les pido mil disculpas Hay algunas cosas Que se me Se me pueden ir de las manos Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Diamante Decía Eh Vamos a necesitar más diamante Mmm Mmm ¿Cómo hacemos para buscar diamante? No te la puedo creer Bueno A ver Diamante Polvo de Blaze Creo que era Perla de Ender Nos llevamos todas Y nos vamos Si por ahí necesito Che No No me están apareciendo las Dios Bueno Vamos para acá A ver Vamos a hacer una Por ejemplo Para ver si sale Porque no tengo ni idea Si sale Esto va en el medio Mmm Opa A ver Necesito dejar una mano vacía Creo Dejamos dos manos vacías Eh Diamante Esto ya lo pusimos Polvo De esto Eh Creo que era Perla de Ender Creo que sí Lo vamos a poner por acá Y dejamos una mano libre Ok Vamos a abrir el libro Eh No Vamos a venir acá Que es mucho más fácil Abrimos esto Abrimos esto Ok A ver A ver A ver A ver Requiere 300 de energía Buh No como se consigue la energía No tengo idea Bueno Diamantes arriba y abajo Diamantes arriba y abajo Polvo de Blaze Y cual es arriba Y cual es abajo Creo que lo hice así yo Para allá Ok Diamantes arriba Y diamantes abajo Polvo de Blaze No sé si voy a llegar con los Polvo de Blaze En las esquinas Ok Esquina Polvo de Blaze Polvo de Blaze Polvo de Blaze Polvo de Blaze Y me quedarían dos Que serían La de La Sender Pearl ¿No? Sí Dos Sender Pearl Opa Ay Dios Decime que funciona Decime que funciona Y con el libro Le hacemos Click Opa Eso no lo había visto Conseguí un logro Pero esto no No se transformó ¿No? Yo lo veo igual No lo quiero agarrar Ay Diosito Santo Pasado los años Y todavía la espero Bueno A ver Sacamos el escudo Tratamos una vez más Y si lo ponemos así A ver En vez del otro lado La verdad Que Ay Dios 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 Mala suerte Muy mala suerte Son ¿Estos o son Ojos de Ender? No Son estos Las perlas A ver Lo puse al revés Ahora por si No sé Está mirando para otro lado Que se yo No me pregunten El libro El libro está vacío No tiene PE Y esto me pide Que tenga 300 PE ¿Por qué el libro está vacío? ¿Cómo se llena el libro? El Necronomicon Esa es buena pregunta Estaría bueno saber Cómo Sí Pues me parece que ese es el problema ¿No? No tenemos energía A ver Spielbook Es incompleto No Energía A ver ¿Qué dice? A good place To start Obtain material Required To create Some Reloged In some Slayers Ok Monolito Ok Dice Why haven't Estatuas En las Estatuas Puedo colectar PE Estatuas A ver A ver Hay algo Que existe Que diga Estatuas O Está Ah sí 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 O sea Si hay estatuas Es verdad Yo no las vi Disculpen Pero yo no la No vi las estatuas Existentes Volvemos 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 A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Cómo explicar esto? Dije bueno Por ahí con los altares Primero se me cortó allá No sé Porque habré visto Algún monstruo Algo No sé Muchos mods Y trae problemas Sí Entonces cuando vine acá Se cortó Segundo Puse Aproveché el corte Y dije bueno Voy a probarlos A los Los totem Para ver si recargan En el libro Que se yo Y explotó Toda la porquería Son las cosas Que suceden Tercero Había puesto Las cosas De diferente O sea Los diamantes Acá y allá Y probé con el libro Y tampoco surgió Entonces dije bueno Bueno A ver Tengo los materiales Lo único Que no me está funcionando Es el altar ¿Por qué? Porque Para mí A mí entender Cosa que no sé mucho De la Vizal O sea No soy profesional De la Vizal No creo que nadie lo sea Salvo la persona Que creo De la Vizal Claro Le falta P A esto Cero de cinco mil Y eso necesita Trescientos ¿Cómo se consigue Cómo se consigue Los P? No tengo ni idea O sea Si alguien lo sabe Me lo puede decir Y lo podemos hacer legalmente Lo que vamos a hacer hoy Ahora Es Ya que tenemos Todos los materiales O sea Si venimos para acá Vemos acá Y tenemos Treinta y dos Shadow Gem Tenemos los Coralium Para hacer la llave Si Vamos a sacarlo Del creativo de vuelta No me gusta Pero si Porque no hay forma No tengo idea De cómo darle poder al libro Está bueno Está malo La verdad que una porquería Pero bueno Es lo que hay Así que venimos acá Vamos a buscar la llave La super llave Porque realmente Ya me pasa Me sobrepasa Ahí tenemos la llavecita Me sobrepasa Lo que podríamos llegar a hacer Vamos a buscar piedra Me gustaría que sea Piedra cocinada Si es posible Nosotros por acá Tenemos Carbón Mi carboncito Acá Cuarenta y nueve de carbón Vamos a poner Rápidamente Este carboncito Acá Sacamos esto Sacamos esto Carboncito Por acá Y Ponemos piedra Acá que había Nada Ponemos piedra Que se vaya haciendo Piedra acá Y acá Vamos a poner piedra Y sacamos carbón De acá Ok Listo Genial Vamos a seguir leyendo comentarios Un segundo Porque había cambiado de página En realidad Se me reinicio La PC Se te reinicio Si se me reinicio Ok Tenemos comentarios Aftgamer555 Dice Oye ya me he suscripto Ok Bienvenido Félix930 No se de que video Exactamente Está hablando Vamos a ir sacando La piedra Vamos a ir sacando La piedra Vamos a ir sacando La piedra Tenemos 22 Vamos a dejar haciendo Y vamos a sacar Alguna piedra Más por acá 32 Listo Tenemos 54 Y nos vamos A donde Nos vamos Necesitaríamos Basal Madera de roble oscuro No Nos vamos a llevar esta Ahí está Cerramos acá A ver Donde podríamos ir Tengo ganas de ir a No Ahí donde está Ya sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Otros comentarios Draca Y TGamer ¿Qué dice Draca? Dice Like Crapas Seguí así Bueno Muchas gracias Ay En realidad Necesitaríamos Bueno No importa Vamos a hacerlo con esto Para zafar ahora No Bueno No sé Ahora vemos De última Cambiamos todo el otro piso Después lo vemos Vamos a ponerlo por acá Rápido Porque quiero Tener una zona Para este portal Si Este queda mejor Para hacer la diferencia Ahí 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 Y Ah bueno No llego hasta allá Vamos poniendo por acá Vamos rápido Eh Otro comentario Cafecito Javier 3 3 8 8 8 8 Dice Buenapartida De slider Punto Y O Crapa Gamer Siempre salen partidas Geniales Porque somos unos cracks Del slider Venimos por acá Hoy subí otro video De slider Domingo Así que genial Estoy muy contento Con eso Eh A ver Necesitamos más No tenemos más Ok Vamos a ponerlo Acá Saca Uh Bueno Uno para la izquierda Muchachos Bueno Después de última Reconstruiremos Este del Nether A ver Eh Nos llevamos la llave Si Necesitaríamos Eh No tenemos hacha Tenemos hacha No Si Un hacha Tenemos Y otra hacha Por si Las dudas Hay una que no Esta es de piedra Que hago con una de piedra Vamos así Tenemos el escudo Tenemos el escudo Vamos a ponernos el escudo Aunque Algunos enemigos ¿Dónde esta el escudo? Acá Ah Igualmente Yo saque recién El pacifico Ahí esta Apa Apa A ver A ver A ver A ver Ya me da miedito Lo saque recién Un segundo Ok Vemos de acá arriba Ahí veo un enemigo Hola 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 Uff Se cayó todo De repente ¿No? Ok Hay sonido Vampirito Por ahí Ok Vamos a ir a la nueva A la nueva Si si Dimensión Acá estoy haciendo lugar De a poco Para extender los cultivos Eso no lo había Eso no lo había mostrado Ahí veo otro enemigo Más Esto se llenó de enemigos En dos segundos Bueno Vamos a la dimensión Vamos Tenemos pico Tenemos pico Comentarios Primero vamos a la otra dimensión A ver si Si no se me cae Si no se me rompe En Minecraft A ver A ver Que pasa Hoy me pasa todo Con Minecraft Claudio Maldonado Rodríguez Saludame Un saludo gigante Cafecito Javier 3388 Saludame Un saludo Goku el crack De la comida y de veneno No te morirás Pero de veneno De wither Si A ver A ver A ver Sacamos de acá Eh ¿Por qué caí de arriba? A ver A ver A ver A ver A ver Ya 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 Uy Que me muero Que me muero Que me muero Ok Acá está A ver Sacamos esto Acá está esto Para volver Eh Está Repleto Repleto De enemigos Por un lado Está bien Porque necesito Enemigos Para ver Materiales Necesitamos Poner acá Un Indicador Entrada Rápido Porque escucho Enemigos Le damos a este Le damos a este Le damos a este Le damos a este Opa Ahí está Le damos a este Le damos Le damos ¿Por qué estoy Contaminado? Que me muero Que me muero Que me muero A ver A ver A ver Crapa Come No tengo comida Tengo comida Pero no la tengo Puesta en la No Este me mata Me mata Me mata Me mata No Que ahí hay otro Salimos por acá Rápido A ver Vamos a poner comida Rápido acá Eh Comida Rápido Ah Y justo ahí No Vámonos 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 Urgente Huyamos Huyamos Y si te aparece Un Un dragón Estamos al horno Si aparece el dragón Estamos al horno Eh A ver Vamos a ir despacio Ponemos Esto acá Eh Que nos están encerrando Vámonos ¿Por qué no están las torres con el diamante? A ver Yo quería llegar acá Para que esté la torre con el diamante Esto es nuevo Esto que es Monolito Stone Ok Vamos por acá Acá está la visa El Coral de Honor Ok Ok A ver Sacamos esto Si Eso es lo que necesitamos No te la puedo creer ¿Qué es ese ruido? Hay un ruido asqueroso Es que son muchos los enemigos Vamos por acá Vamos a sacar este A ver Vamos a recorrer Más que nada Para ver si hay Esas torres Necesitamos las Uh Ok No Por acá no Volvemos por acá Guarda con los arqueros Guarda con los enemigos Guarda con todo Vámonos de acá Sacamos este Listo Nos vamos A ver A ver A ver A ver La dimensión es de Si, si, si Está muy buena Todo lo que quieran Pero nos vamos de acá A ver, a ver Me están dando Para el campeonato Vamos a tener que venir Super chetados Acá Y Vamos a ver A ver como hacemos Para chetarnos Si, porque Creo que Uh Muerto Uh Guarda con ese Nos vamos por acá No Ahí, ahí Esto Esto nos puede servir O nos puede matar Una de dos Cambiando tormenta Bueno, acá no creo Que haya tormenta Agarramos todo esto No sé si nos va a servir Pero nos vamos Vamos a investigar Un poquito rápido A ver que podemos Encontrar por acá Ahí hay algo Que están peleando Se mataron entre ellos Estoy viendo Que no están las torres No están las No hay nada O sea Eso de las torres ¿Por qué lo tienen En el ¿Por qué no lo tenemos nosotros? Estaba muy chetado ¿No? Eso de las torres Por ahí Podría llegar a ser Qué complicado Qué complicado Porque si no tenemos El diamante Que yo pensaba Que lo íbamos a tener acá Se complica todo A ver si podemos Romper este No Y encima me están Dando para el campeonato Venimos por acá Uy Uy A ver, a ver, a ver Qué complicado Encima tengo comentarios Que todavía no puedo Ni leer Porque no Me matan Me matan Si leo comentarios Me matan Venimos por acá Son muchos Muchos enemigos Hay un enemigo raro Ah, no Son dos esqueletos Vámonos por acá Eh, ok Ok, bueno Voy a necesitar mucha ayuda Comentarios y demás Para ver qué hacer acá Porque ¿Dónde está? Ok, nos vamos Eh, sí Nos vamos por acá Ah, y eso Eso es nuevo Ok, vamos a comer Porque no tenemos Vida ni comida A ver Ahí está Eso es nuevo Eso es nuevo y lo quiero Eso es nuevo y lo quiero Vamos por acá Vamos por acá A ver, tenemos Tres millones de arqueros Es verdad Listo Vamos Zafamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no Decime que no es una porquería Decime que es algo bueno Venimos por acá Entramos Ok, sí Es de lo que necesitábamos Eh Perdónen, eh Pero vamos a cerrar Un poquito acá Sí Eso Y veremos Si podemos salir después A ver ¿Qué hay acá? No me sirve de nada ¿Por qué? A ellos le aparecen Cosas buenas Y a mí me parecen Porquerías Eh A ver Primero abrimos esto Y acá vamos a poner Todo esto La que tenemos es de hierro Sí Esta la vamos a dejar Vamos a agarrar esta Por si las dudas Vamos a dejar todo Vamos a dejar Por ahí estos dos Ok Esto así Vamos a bajar Eh Avisa el stone frame Ah, mira Eso es lo del Ok Bajamos Acá había otro cofre ¿No? Va A ver ¿Me podrían tocar cosas buenas? Sí Me podrían tocar cosas ¿Van a aparecer cosas buenas? No creo A ver Vamos a ver Este era el único que había Salimos Salimos rápido acá Acá hay otro Vamos rápido A ver Necesitamos preparar La madera de roble Vieron que para algo Traje la madera de roble oscuro ¿No? No 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 Que me matan Que me matan Que me matan ¿Dónde está la puerta de esto? Acá está la puerta Dios mío Ok ¿Qué tenemos? Pero son porquerías Yo necesito cosas de la Bizzal A ver A ver A ver A ver A ver ¿Por qué no tengo cosas de la Bizzal Craft Adentro de los cofres De la Bizzal Craft Está bien ¿Podría ser peor? Sí Podría ser mucho peor Subimos ¿Está complicado? Sí Está complicado Está complicado Vamos a salir por acá Corremos Vamos a este A ver qué hay O este ya lo vimos No 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 Salimos por acá Guarda Está cerrado Este ya lo vimos Son muchos enemigos Son Demasiados enemigos ¿Y este? A ver No Que tiene 100 de vida Y no le saco nada Olvídate Nos vamos Nos vamos Nos vamos Por lo menos Dame algo de Uh Algo de diamante Algo de diamante Necesitamos diamante Necesitamos diamante Venimos por acá Rompemos esto No 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 Asqueroso No Ok Se me fue la mano Un poquito Con la dificultad En este juego ¿No? Sí Ok Ya vimos que tenemos que ir Preparadísimos allá Ya vimos también Ya vimos muchas cosas Del juego ¿Sí? Por ahí los comentarios Me quedé corto Hay un montón de comentarios Más Que no llegué a A leer Vimos que de la visa Y cambió Y hay muchas cosas Que no No son como eran antes Las cosas no son Como eran antes A ver Eh Leo algunos comentarios Más antes de terminar Venimos acá Ay Dios Cómo 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 sufrí el día de hoy Cómo sufrí el día de hoy Eh A ver Mmm Alexis Blanco García ¿Por qué no haces un yunque Para los libros encantados Para los ítems? Eh Si no era Eh Creo que eran varios De estos Uno Dos Tres Eran No me acuerdo A ver Eh R Eran tres de estos Ok Listo Tenemos tres de estos Así Y después Uno acá Uno acá Uno acá Uno acá Tenemos el yunque Tenemos el yunque Eh Vamos a poner el yunque De este lado Porque acá están los libros Eh Ok Venimos para acá Ya está el yunque Después ya le vamos a poner las cositas Los libros adentro de las armaduras y demás Déjenme ver un poco más de comentarios rápidamente Lo que pasa es que son tres millones Javiera León Dice Crapa Saludos Saludos Muy buen contenido Mándame saludos Saludos Draca It Gamer Nunca te podes morir Crapa Saluda Nunca me voy a morir Soy inmortal Como Vegeta Ok Eh Ángel Youtuber Hola Crapa Quería decirte que la espada más chetada en el avisa Al craft Es la Shasha Soul Rapper Blade Búscalo A ver Vamos a buscarlo Eh Si Esta es la más chetada Sea No perdón Lo agarré sin querer Eh Con que se hace esto A ver Con que se hace Mmm No No me dice con que se hace Ok Eh Bueno Gracias por avisar Sebas el crack Crapa Soy sub de Tu No se que Life Te merece un like Ok Gracias Andrés Gutiérrez Siqueiro Oye Sube Pop Life No se que es el Pop Life Cuesta dinero Ok Eh Libidil Celeb Haz un video con tu cara Me da curiosidad Eh Cuando tenga más suscriptores Ya lo dije Un segundo más Eh Subimos Ok Algunos más y ya terminamos Eh Ah Tengo que saludar a Javes Moisés Guzmán Kupa Que me hizo un recordatorio Ángel Barreto Hola Crapa Me encantó tu video Ok Un saludo FacuGamer7 Eres el mejor Crapa Me puedes saludar en tu próximo video Ok Alex Yellow Like16 Ok Hola soy yo Ok Elkin Vélez Briones Crapa Te acuerdas de mi Sube Skywarp Skywarp Porfa Si quieres te paso un server muy guay Ok Ruben Ruben RCHN Crack Me gustan tus videos Estoy seguro que vas a ser uno de los mejores youtubers Y saludame en tu serie de Krapalan Saludos gigante Dodorol No Dodorol24 Por favor sigue subiendo Puedo darte 5 likes Dame uno con eso suficiente Dodorol24 Si tienes alguna duda Preguntame Y para el futuro Si no pagas el alquiler durante dos meses Mueres Eso es en el youtubers live Facundo Valderrama Buen video Muchas gracias Moisés Andia Carrasco Oe Nico Muy chulo el video Espero que sigas con la misma calidad de audio Y ánimo Que hiciste este video Para los otros capítulos Ok José Luis Gamer Hola Krapa Te quiero decir que si te mandan un mensaje De una campaña de teléfono O de mejorar el internet Eso es falso Dale a que no quieres Y también si tu papá virtual te pide algo No se lo des Esos son algunos de los consejos Para no perder tu plata Si si alguien en internet O virtual les pide algo No le den Lo que sea No les den Si no lo conocen Y demás La inseguridad es terrible Will Gamer Like Gracias Carla de la Rosa Cuantos días sin internet La verdad que hace rato No la leía Y es el último comentario Me puse al día con los comentarios Espero que les haya gustado el video Déjenme comentarios De como subir PE Y el próximo capítulo Vamos a hacer construcción Y voy a ir a buscar algo de diamante Para hacerme todo de diamante Y chetadísimo O sea Vamos a meterle los libros Encantamientos Todo Vas a subir niveles de experiencia Si Fuera de cámara Voy a subir niveles de experiencia Voy a buscar diamantes Voy a buscar todo Me cansé de estar así En bolainas Como decir Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo capítulo Y Chau 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 chau